Amos hermanos, pasa a vosotros. Los saludamos una vez más desde la iglesia de Dios, con esta serie de estudios. Les damos la más cordial bienvenida. Nosotros somos que poco a poco se van agregando a esta plataforma de Zoom. Y a nuestros hermanos que también se van agregando a la plataforma de Facebook. Les damos la más cordial bienvenida. Y agradecemos su presencia en esta serie de estudios. Esperamos, hermanos, que puedan ustedes comprender todo esto, que puedan entenderlo, lo puedan esgrimir cuando sea necesario. Estamos en la segunda parte de este tema, que es el ecumenismo y el cristocentrismo. Algo que ha venido a minar lo que es la iglesia de Dios. Si fuera a otras organizaciones religiosas, pues quizás no habría problema. Pero en esta ocasión también ya la iglesia de Dios le ha tocado ser parte de este movimiento. Y poco a poco se ha ido involucrando. Tenemos que tener ese cuidado y ese celo de conservar la sana doctrina y estar en las cosas de nuestro Dios. Bueno, hermanos, ya se van agregando algunos hermanos. Vamos a iniciar, vamos a hacer una oración, vamos a pedir la presencia de nuestro Dios para que él pueda dirigir este tema, estos comentarios, todo lo que aquí se hable, sea para el enriquecimiento de la obra del Señor. Bueno, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Bondadoso Dios que moras en la infinidad de los cielos, te damos gracias, Padre, por las bendiciones tan grandes que tú nos das. Porque, Señor, todo nos lo das, nada nos ha hecho falta hasta estos momentos, hemos tenido todo. Quizás alguno de tus hijos no tenga en abundancia, pero sí todo lo necesario. Esto es gracias a tu bondad. Te pedimos, Padre, que en estos momentos tú seas el que nos dirija en este tema, que, bendito Señor, que lo que aquí se hable sea únicamente para enriquecer tu obra, para que tu pueblo se enriquezca y puedan aprender todo esto, Señor. Sabemos que estamos viviendo los tiempos finales, tiempos difíciles, y que tu palabra se debe de cumplir. En tus manos nos ponemos pidiéndote, Señor, que seas tú el que nos guíe, nos des entendimiento y nos des las palabras necesarias para poder explicar todo esto, así como a nuestro hermano expositor, Señor, le bendigas y le guíes, pues te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues, vamos a ceder los micrófonos a nuestro hermano Daniel García para que nos dé la segunda parte de este tema. Bueno, Daniel, adelante. Gracias, hermano. Gracias. Un segundito, hermanos. Listo. Bueno, hermanos, sean bienvenidos a esta segunda parte de este estudio que hemos estado realizando. Como bien se ha mencionado el día de hoy, estudiamos la segunda parte del ecumenismo. Esta corriente ideológica que está arraigada en el pensamiento de las personas, donde ciertamente, hermanos, esta ideología, pues, ha estado restándole la importancia en poder identificar la verdad de la mentira. Y es que es por eso que nosotros, como Iglesia de Dios, hermanos, necesitamos discernir y por qué no poder defender la palabra de nuestro Dios de la verdad, en la verdad, de todas esas mentiras que se dicen. Pues, continuando con este estudio, hermanos, podemos encontrar muchos hechos históricos que demuestran que la Iglesia de Dios defendía una postura, una postura en contra del ecumenismo. En el año de 1964, el Ministerio de la Iglesia de Dios en la República Mexicana era escéptica con el respecto al proceder del catolicismo y a una posible aceptación del protestantismo ante la embestida de la Iglesia Católica. Sin embargo, en ese mismo año, antes de finalizar el concilio ecuménico Vaticano II, publicó en la revista oficial de la Iglesia lo siguiente, el abogado de la Biblia, fechado en junio de 1964, en la página 13, el artículo titulado Concilio Vaticano II, donde se entresacan las siguientes frases. La Iglesia de Dios mantendrá firme su propósito de no unidad con católicos protestantes. La Iglesia de Dios estará por la verdad y en contra de el error. El escepticismo era porque el ministerio de la Iglesia sabía que el protestantismo tenía a su oposición al catolicismo bien fundamentada, además de que todos los religiosos esperaban una persecución física como lo realizada en tiempos de la Inquisición. La Iglesia de Dios en ese año defendía su postura ante el ecumenismo y no se dejaba intimidar de ninguna ideología, pero al paso del tiempo se ha aligerado esta audacia con la que la Iglesia de Dios se caracteriza. Hoy en día el catolicismo nos presenta una persecución pero intelectual, una estrategia bien preparada que da fiel cumplimiento a las palabras de Cristo en Lucas capítulo dieciséis versículo ocho que dice porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. ahora se puede decir ya han caído muchas organizaciones protestantes dominadas con su propia arma el cristocentrismo que originalmente era protestante. Nos hemos dado cuenta que en la actualidad hasta la Iglesia Católica se ha preparado tanto es así que ha creado centros de estudios centros teológicos de capacitación en México ya existen estos centros los cuales parte de la Iglesia de Dios se ha acercado a estudiar y es por eso que ahora hasta el católico llega a debatir los temas que antes no debatían porque el nombre el nombre de cristocentrismo se está está cautivando a todas las religiones y ahora también a la Iglesia de Dios. el cristocentrismo el cristocentrismo es el sistema trabajado por el protestantismo desde hace muchos años como una defensa ante el adoctrinamiento de la Iglesia de Dios y que ahora el catolicismo ha tomado como un arma para desnivelar los conocimientos bíblicos y aún los conocimientos de la Iglesia de Dios para hacernos regresar al catolicismo. siempre los protestantes han externado y aún externan con defensa contra la verdad lo siguiente esto no te salva el mundo el mucho conocimiento no salva no interesa cuando nació Jesús ni cuando resucitó tú solo cree en el nombre y eso te salvará la ley no salva solo Cristo salva nosotros somos salvos por gracia y ustedes por la ley etcétera etcétera lamentablemente esta herramienta está siendo utilizada para quitar la doctrina de nuestro Dios por ejemplo la música evangélica además de todo lo anterior existen otras prácticas muy poderosas que incrementan la incredulidad hacia la doctrina de Cristo el canto y la música ya que en la actualidad se han levantado conjuntos y solistas de música evangélica que ejecutan melodías con ritmos modernos por supuesto muy atractivos que cautivan a la feligresía y por supuesto también cautivan a los pastores y dirigentes religiosos ahora ponen como principal medio de salvación consagración y conversión la alabanza a través del canto y la música en lugar de la doctrina arguyendo que la doctrina nos salva ahora la mayoría de los predicadores protestantes y de la iglesia de Dios están de acuerdo en que los temas de predicación deben ser sermones de llamamiento salvación evangélicos morales contra los vicios de amor fraternidad unión familiares etcétera esto ha provocado que temas de índole doctrinal o sea la enseñanza y comparación así como proféticos hayan quedado totalmente relegados y eso no es todo ya que aún hay más planteamientos que contribuyen efectivamente a que se cumple el objetivo del plan católico ecumenista es la descompensación de los conocimientos evangélicos entre los entre los evangélicos de los conocimientos bíblicos entre los evangélicos y también en la iglesia de Dios esto en gran parte es terrible esto es en gran parte el terrible mecanismo o estrategia del cristocentrismo hoy en día hermanos muchos se confunden ante los términos cristo el centro con cristocentrismo afirmando que es lo mismo sin embargo no lo es esto no es lo mismo lamentablemente en algunas páginas de la iglesia de Dios encontramos ya este nombre de cristocentrismo donde está tomando relevancia y sin darnos cuenta esto nos llevará a una irreflexión de la palabra de Dios en donde tal vez no se predique la doctrina de nuestro Dios declarar que Cristo es el centro es presentar al hijo de Dios como el centro de la creencia como parte central de la doctrina marcos capítulo 1 versículo 1 dice principio del evangelio de Jesucristo hijo de Dios entendiendo que Cristo es el centro de nuestra creencia en donde nos enseñará la doctrina de nuestro Dios la verdad gracia bautismo la iglesia el Espíritu Santo los dones el amor la ley y la santidad y por supuesto en Apocalipsis nos enseña nos enseña de esta manera Apocalipsis capítulo 1 versículo 13 y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro Apocalipsis 1 3 Cristo Jesús el centro de la Biblia y de la ley porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre primera de Timotro capítulo 2 versículo 5 la Biblia hermanos nos enseña que Cristo Jesús está en el centro de toda nuestra creencia siendo el mediador entre el hombre y Dios muy diferente a lo que se cataloga el cristocentrismo es un hecho que el cristocentrismo utiliza el nombre solamente para camuflajear una doctrina dejando así establecido que el sistema o doctrina de la sagrada Biblia no es cristocéntrico lamentablemente el cristocentrismo solo utiliza el nombre de Cristo para apoyar su ideología dejando de lado sus enseñanzas y solo utilizando un nombre común Gálatas capítulo 1 versículo 6 dice estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio simplemente no enseñan la doctrina de nuestro Dios creando una iglesia light que solo usa el nombre de Cristo este procedimiento o este proceder fue profetizado como un grave error por el profeta Isaías y perfectamente aplicado en lo ya señalado echarán mano Isaías capítulo 4 versículo 1 echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo diciendo nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas solamente permítenos llevar tu nombre quita nuestro apropio aquí nos podemos dar cuenta del por qué hay tantas religiones y tantos falsos cristos porque Isaías presenta con claridad la oposición de ciertas mujeres a los sistemas de Cristo el pan como como ya se ha mencionado y también se ha explicado es la figura de la doctrina es por eso que existen muchas corrientes ideológicas en el pensamiento religioso tantas diferencias y creencias porque cada quien predica su propio su propio Cristo con diferentes doctrinas pero la Biblia nos enseña que debemos guardarnos ante tales doctrinas y para eso es necesario conocer la verdadera doctrina de nuestro Dios por supuesto que enseñó nuestro Señor Jesucristo la Biblia nos señala lo siguiente entonces entendieron en Mateo capítulo 16 versículo 12 entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos en Juan capítulo 6 versículo 51 también nos dice yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo aquí podemos concluir que los que a los evangélicos cristocentristas realmente no les interesa la doctrina de Jesús lo que realmente les interesa es su nombre ya que encuentran una mayor atracción en las doctrinas de los hombres tales como por ejemplo el día del pastor el día de la Biblia el día el nacimiento de Jesús que que es el 25 de diciembre por ejemplo nacimiento de Juárez entre otras o por ejemplo las noches mexicanas y para poder nosotros comprender esto es necesario que nos preguntemos lo siguiente ¿será será correcto el cristocentrismo? ¿qué dice la Biblia a este respecto? la Biblia nos enseña la Biblia nos enseña la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 15 versículo 9 que dice pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y quiere decir que no les interesa las vestimentas sangrantes de Jesús que dice en Isaías capítulo 63 versículo 2 porque es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha apaisado el lagar nos damos cuenta que en las escrituras mencionan enseñanzas falsas porque no les interesan los mandamientos de nuestro Dios no quieren sufrir las enseñanzas de Cristo prefieren hacer y acomodar la Biblia a sus costumbres a sus necesidades a sus comodidades a su criterio etcétera y antes de amoldarse a la palabra de nuestro Dios prefieren no someterse a la ley divina al sistema de Cristo en pocas palabras a la Biblia y por supuesto a nuestro Dios nosotros tenemos que aprender a escudriñar lo que la palabra de Dios nos quiere decir a este respecto veamos lo que nos dice en segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 3 doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesarme acuerdo de ti en mis oraciones noche y día muy pronto todo el protestantismo caerá en la doctrina católica la cual está encerrada en la misma figura de Isaías hasta el año de 1962 lo importante para ellos había sido la virgen los santos las limosnas las veladoras etcétera pero únicamente ya les agrada nada más el nombre de Jesús es de preocupación el hecho de que la iglesia de Dios debe perseverar en no contaminarse en estas doctrinas falsas en síntesis a la figura de Isaías todos los protestantes se formaron un lema bíblico para librarse del compromiso con las enseñanzas doctrina y la ley de Cristo diciendo tú sólo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia a los protestantes hermanos no les interesa la profecía no se les ha dado no se han dado cuenta de todos los acuerdos del concilio ecuménico vaticano segundo y lo que es peor que sus efectos ya se están viendo los cuales son muestras claras del surgimiento de la bestia que sube desde el abismo que está marcada en Apocalipsis versículo 17 versículo 8 que dice la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será la biblia hermanos es un instrumento en el cual podemos encontrar muchísimas enseñanzas pero también encontramos muchísimas advertencias a situaciones que surgirían con el paso del tiempo en donde una ideología mundial surgirá llamado ecumenismo y cristocentrismo liderada por la iglesia católica cuando la iglesia católica nació o sea cuando la mujer se comenzó a sentar sobre la bestia se establecieron las bases de ella en el concilio ecuménico vaticano primero en el año trescientos veinticinco después de cristo y se hundió en el abismo y este símbolo es figura de ignorancia después de mil seiscientos años se vuelven a convocar el concilio el concilio ecuménico vaticano para salir nuevamente como bestia pero no emerge con la verdad o para la verdad su meta es unir a todas las religiones a su centro por medio del nombre de cristo y para eso ha tenido que cambiar un poco sus mentiras concediendo en muchas de las cosas que por los siglos se han señalado la iglesia de dios y el protestantismo y que por las mismas se convirtió en la más grande asesina y para comenzar nombra un papa pastor con tal de ganar no sólo a la religión sino también en la política podemos encontrar algunos cambios de la iglesia católica como cuáles donde la misa en el idioma de cada nación la misa solamente con un crucifijo crucifijo perdón la misa realizada en una mesa en la misa el sacerdote da la cara a la feligresía en la misa se introducen instrumentos modernos cambian el rezo por la oración aunque se sigue rezando ya no se confiesan para comulgar se da el vino en la eucaristía se cantan en la misa melodías evangélicas protestantes la mujer ya no se cubre la cabeza ahora se tratan como hermanos ya no se llaman sacerdotes ahora son pastores la mujer es tomada en cuenta en todo hasta en la misa es aceptado el bautismo protestante las iglesias son construidas ahora con una nueva arquitectura esto fue lo primero que se hizo en México con el fin de empezar a quitar a quitar los ídolos muy pronto quitarán también a la virgen de guadalupe como lo permiten prever entre otras muchas cosas las declaraciones hechas por el subdirector de prensa del vaticano cero benedentini el 30 de mayo de 1996 que dice si alguien no cree en ellas refiriéndose a las apariciones guadalupanas no por ello deja de ser católico pues el elemento esencial de la iglesia de roma es jesucristo nosotros sabemos que si uno cree en pátima o en otra imagen no sucede nada porque este tipo de creencias no es esencial y no forma parte del llamado propósito de fe proceso 1022 3 de junio de 1996 página 11 también podemos ver que crearon la nueva evangelización se formaron centros de estudio bíblico se implementa el estudio de la biblia se invita de casa en casa se invita a los protestantes al diálogo y a la polémica en breve el resultado de todo esto será una completa confusión y dentro de poco muchos dirán pues bueno es lo mismo como ahora se sigue ahora se dice las nuevas generaciones por ejemplo los jóvenes entre ellos nuestros hijos les resultará atractivo y fácil de ser católico ya que hay muchos hermanos que repiten también estas palabras y vamos bajo vivimos bajo la gracia y no bajo la ley la doctrina no salva solo solo salva el amor muchas de las congregaciones de la iglesia de dios exponen exclusivamente sermones de amor dejándose las enseñanzas de la doctrina profecía comparación tipos y antitipos a un lado ante todo esto el mayor error que pudiera cometerse es enviar hermanos ignorantes de la doctrina de la iglesia de dios a estudiar a seminarios protestantes o católicos ya que los tales regresarían predicando otra doctrina a este respecto pudiera decirse que se a este respecto pudiera decirse que se observan raros procederes de hermanos que se han unido para trabajar con iglesias protestantes como edecanes simplemente fungiendo como espectadores que invitan a las personas con la esperanza de un predicador que les promete convertir almas para que obviamente estas almas para todo tipo de iglesias y después del evento después de culminar el evento cada quien tomará las almas que les pertenezca lamentablemente hermanos esto surgió en Zahualcóyot en el estadio metropolitano el 8 de marzo de 1992 donde la iglesia de Dios fue envuelta por la necesidad de tener más peligresía y en ese afán erraron la dirección delegando la predicación y la dirección a una organización protestante que motivaba a que con esos eventos todas las iglesias involucradas obtendrían nuevos congregantes en sus iglesias lamentablemente esto no sucedió y la iglesia continuó igual esto nos lleva a una pregunta y por supuesto una pregunta con mucho sentido y mucha realidad ya no hay espíritu de Dios en los predicadores de la iglesia de su iglesia para convertir pecadores otro aspecto que puede mencionarse en relación con este asunto es que en la actualidad se expende para la iglesia literatura protestante libro revista etcétera siendo quizás esto la menor de las faltas en comparación con el hecho de que los predicadores de la iglesia hoy predican ante el pueblo de Dios con un libro protestante en la mano y muchos de estos pastores que durante 10 o 20 o 30 años han predicado a Cristo declaran ante las congregaciones haberlo conocido recientemente lo mismo se puede decir del amor el cual no conocían sino hasta el día de hoy pues según ellos la iglesia de Dios nunca ha predicado a Cristo ni el amor es lamentable ver y escuchar hermanos que durante muchos muchos años de su vida no han podido conocer a Cristo Jesús y por supuesto el amor de nuestro Dios reflejado en su palabra y por supuesto en su ley otra actitud que debe tomarse en cuenta en relación a este tema es el pensamiento de que la iglesia de Dios ya no debe dialogar y mucho menos polemizar polemizar con los protestantes cuando se evangeliza se dice que hay que ser cordiales y prudentes quizás deberías mejor decirse hay que huirles pues se afirma que ya conocen a Cristo pero esta clase de actitudes y pensamientos no se detienen solamente aquí sino que van más allá al grado de afirmar que la mejor teología es la de la iglesia católica la doctrina no salva guardar el sábado no salva el dejar de comer carne de cerdo no sirve para nada y mucho menos salva etcétera y en cambio actualmente existen congregaciones de la iglesia de Dios que en donde se ha dado mayor importancia a la danza el canto a la música las hermanas ya no se cubren la cabeza se toma la cena del señor en copitas han suspendido el saludo característico de pasavoz por supuesto de la iglesia de Dios los cultos se han envuelto se han vuelto extremadamente mecánicos ya no se imparte enseñanza doctrinal etcétera cierta parte de la iglesia de Dios aún no se ha dado cuenta que gracias al ecumenismo se está perdiendo la identidad de la iglesia olvidando y desconociendo realmente al verdadero Dios y al verdadero Cristo Jesús es hora hermanos de contestar algunas de las preguntas que se hacían la semana pasada o que se mencionaba la semana pasada es bíblico el ecumenismo hay una cita en especial en donde se apoya el ecumenismo Juan capítulo 17 versículo 21 para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste el ecumenismo solamente se limita a extraer de su contexto a Juan capítulo 17 versículo 21 pero nunca citan segunda de Corintios capítulo 6 y no lo podrían hacer porque al interpretar Juan capítulo 17 versículo 21 tergiversando como lo bien lo hacen estarían en una abierta contradicción con este pasaje donde nos manda nuestro Dios a no entrar en alianzas con los inconversos y con los que contradicen las enseñanzas bíblicas no solamente nos prohíbe las alianzas con ellos sino que nos ordena salir de en medio de ellos veamos segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 no os unáis en el yugo desigual con los incrédulos porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿y qué concordia ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿o qué parte del creyente con el incrédulo? ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? porque vosotros sois el templo de Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salir de en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor todopoderoso el verso de Juan capítulo 17 versículo 21 es uno de los versos en donde se sostiene el ecumenismo pero no habla de la unión de religiones y de diferentes pensamientos ideológicos sino que el verso habla de propósitos un ejemplo muy claro es cuando Felipe le pregunta al maestro muéstranos al padre y es en donde el Señor Jesucristo le contesta diciendo en Juan capítulo 14 versículo 8 Felipe le dijo Señor muéstranos al padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre como pues dices tú muéstranos al padre algunos astutos se aprovechan de estas palabras para decir que él era el padre hijo y espíritu santo asumiendo una trinidad sin embargo lo que Cristo está señalando es que él cumpliría cabalmente los mandatos de su padre y que todo aquel que hace la voluntad de Dios está en el padre y el hijo en el padre completamente en el propósito de la salvación del mundo y por eso cuando Felipe le pregunta a nuestro Señor Jesucristo muéstranos al padre Felipe preguntaba y miraba con los ojos carnales porque al ver a Cristo él debería haber visto al padre investido en sus virtudes ya que esa es la manera de poder ver a nuestro Dios reflejado en los que verdaderamente le aman con los ojos espirituales la única manera de lograr una verdadera unión es cuando realmente se obedece se obedeciera a nuestro Dios ¿en qué? en sus mandatos y sus preceptos esta es la verdadera unión en la que podemos formar parte y Cristo Jesús termina diciendo creedme que yo soy en el padre y el padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras nosotros podemos ser parte del padre y de nuestro Señor Jesucristo pero siempre y cuando estemos en su voluntad unidos en pensamientos y practicando esas virtudes de las cuales transforman al ser humano al hombre porque podemos asegurar que a nuestro Dios les desagrada la mentira usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo 3 versículo 9 he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado muchas religiones afirman tener la verdad la iglesia católica la iglesia protestante etcétera sin embargo sólo la iglesia de Dios lo demuestra de qué manera lo demuestra al defender la doctrina enseñándola y predicándola y por supuesto predicando al verdadero Dios y esto nos lleva a la siguiente pregunta el ecumenismo nos llevará al mismo Dios la Biblia es muy clara a este respecto sin embargo muchas religiones afirman conocer al verdadero Dios pero cómo podemos conocer al verdadero Dios o cómo podemos identificarlo o cómo lo podemos identificar para esto nos apoyaremos en las sagradas escrituras en donde nos señalará el verdadero Dios primera de Corintios capítulo 8 versículo 3 que dice pero si alguno ama a Dios es conocido por él acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios pues aunque haya algunos que se llamen dioses sea en el cielo o en la tierra como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros sin embargo sólo hay un Dios el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él el verso habla de un solo Dios y menciona a quienes se llaman dioses así también señores previniendo lo que vendría al paso del tiempo en donde encontramos diferencias en la doctrina de muchas religiones diferentes dioses y señores el verso concluye contundentemente un Dios el Padre del cual procede todas las cosas y nosotros somos para él y un solo Señor Jesucristo pero necesitamos identificarlo porque el ecumenismo ha confundido a todos los creyentes para evitar la fatiga de estudiar e investigar donde sólo concluyen que es el mismo Dios la Biblia también enseña a otros padres y uno de ellos lo encontraremos en Juan capítulo 8 versículo 44 que dice vosotros vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira muchas religiones hermanos no quieren obedecer a Dios y aunque dicen que realmente aman a Dios no lo hacen porque realmente obedecen a otro padre aquel que quiere conocer al padre de verdad lo encontrará en el amor de sus leyes al ser mostradas en el monte Sinaí grabadas desde el principio de la creación en el corazón del hombre el verdadero Dios es aquel que enseña a sus hijos la verdad y que en su amor prohíbe que hagan mal en su vida con todos los mandamientos enseñándole virtudes que transformarán su mente y corazón para lograr la santidad el verdadero Dios no se contradice al mandar a Jesucristo para salvar al mundo quitando sus mandamientos no el verdadero Dios enseña a obedecer y no a minimizar el pecado con solo resumir en estas palabras solo cree en Jesucristo y serás salvo no importa si sigues pecando ya que por gracia serás salvo no toman en cuenta realmente lo que conlleva estas palabras en la doctrina de nuestro Dios el verdadero Dios hermanos es el que se manifiesta en su día santo el sábado apartado en la creación para que el hombre tuviera comunión con él y pudiera disfrutar de su presencia en ese día que instituyó en la creación de la tierra en Génesis capítulo 2 versículo 2 nos dice y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación Dios no necesitaba descanso de su obra porque sabemos que Dios es todopoderoso él no necesitaba descanso ni se cansa sino que él apartó ese día el día séptimo para que el hombre se acerque a Dios porque Dios es un Dios de sábado donde se manifiesta ese día con su creación y es en donde podemos concluir hermanos que el verdadero Dios es el que enseña que el día de reposo es el día séptimo o sea el sábado aquí algunos dirán que el sábado no es el día de reposo porque fue cambiado o se ha movido con el paso del tiempo sin embargo hermanos ya se ha realizado un estudio en este a este respecto por nuestro hermano ministro Juan Manuel Valdés que explica cabalmente quién cambió el sábado por el domingo pero hasta estos momentos nosotros podemos concluir que el verdadero Dios es el Dios del día sábado continuamos con la siguiente pregunta creemos en el mismo Cristo lamentablemente para el ecumenismo no podemos afirmar eso ya que la palabra de Dios nos dice en una cita ya leída Corintios primera de Corintios capítulo 8 versículo 5 pues aunque hayan algunos que se llamen dioses sea en el cielo o en la tierra como hay muchos dioses y muchos señores la Biblia nos previene que debemos estar alertas en no dejar entrar falsos maestros que enseñan palabras de amor vacías diciéndolo de esta manera que pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y si aún quieren ser más específicos podemos encontrar en la Biblia la mención de estos falsos maestros que dice porque se levantarán en Mateo capítulo 24 versículo 24 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los aún a los escogidos estas citas nos están previniendo de que habrá muchos cristos y que engañarán a los escogidos y es lo que está pensando es lo que está pasando hoy en la actualidad las iglesias se están llenando de ideas equivocadas en donde minimizan la voluntad de nuestro Dios y menosprecian el trabajo de nuestro Señor Jesucristo cuando 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 la realizó en su estadía aquí en la tierra pero necesitamos hacernos más preguntas para poder reconocer al verdadero Cristo ¿cuál es el verdadero Cristo? Cristo cuando estuvo en la tierra enseñó la verdad pero para poder identificar al verdadero Cristo de todos los demás es necesario saber en qué Cristo creemos veamos veamos como la Biblia señala fielmente al Cristo verdadero muchos de estos puntos hermanos ya los hemos visto y solamente mencionaré algunos puntos bastante relevantes el nacimiento de Cristo el verdadero Cristo nació en la segunda quincena de octubre y no el 25 de diciembre esta es una manera en la que la Biblia señala al verdadero Cristo a muchos hermanos no les parece de suma importancia o no parece interesarles nada de esto sin embargo es un aspecto importante para poder identificar al verdadero Cristo al situarnos en las fechas y meses judíos gracias a la suerte de Abías porque nos sitúa al sexto mes en que ya había concebido Elizabeth esposa de Zacarías y marca la concepción de María y a partir de ahí sumamos los nueve meses del tiempo de concepción de un humano marcado así la fecha aproximada de su nacimiento hermanos este tema es un tema que ya hemos visto con anterioridad y que lleva por título el nacimiento de Cristo donde puede encontrar muchos más detalles a este respecto esta es una de las señales en las cuales podemos identificar al verdadero Cristo y por supuesto la fecha de su nacimiento es una fecha importante para poder identificarlo muy diferente hermanos a las fechas que se manejan afuera en el mundo el Cristo verdadero no resumía la ley sino la elevaba al pensamiento Cristo decía cuando le preguntaron entonces vino uno y le dijo maestro bueno que bien haré para tener la vida eterna él le dijo porque me llamas bueno ninguno hay bueno sino uno Dios mas si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos el Cristo verdadero se muestra en la obediencia de la ley de nuestro Dios al cumplir completamente cada uno de ellos aunque muchos falsos cristos predican que la ley fue quitada en la cruz y que ya solo por gracias son salvos no importando lo que hagan esto no es más que una idea ecuménica que ha generado raíces en el pensamiento de la iglesia tanto es así que aligeran la palabra de nuestro Dios y su ley Cristo Jesús ratifica con estas palabras no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir Mateo 5 17 Cristo Jesús no quitó la ley vino a cumplir la ley ese cordero que el sacerdote sacrificaba por los pecados del pueblo Cristo Jesús cumplió el tipo y antitipo como cordero al morir por los pecados de la humanidad otra manera para poder identificar al verdadero Cristo es en el estudio de la muerte y resurrección de Cristo la muerte y resurrección de Jesús es una señal muy importante para poder identificar al verdadero Cristo en donde debe de cumplirse la profecía de Daniel de las 70 semanas así como la señal mesiánica de Jonás profeta la profecía de Daniel tiene una duración de 490 años en donde se cumplieron los primeros 49 años en la reconstrucción del templo y como segunda parte 434 años en donde nacería el Mesías y culminaría en el inicio de su ministerio en su bautizo y la tercera parte de 7 años donde existen dos aplicaciones una semana literal y una semana profética la semana literal es aplicada en la muerte de Jesús a mitad de la semana o sea día miércoles y la segunda aplicación es profética este último lapso de tiempo fue en el que Jesús se bautizó e inició su ministerio a los tres años y medio fue crucificado ese periodo culmina tres años y medio más tarde con la muerte de Esteban cumpliendo así la profecía de Daniel otra manera otro identificador de una señal era la señal de Jonás profeta que dice porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches Mateo 12 40 Cristo Jesús cumplió cabalmente esta profecía cumpliendo así 72 horas en el sepulcro este tema titulado muerte y resurrección es un estudio que ya se realizó obviamente por esta plataforma y que también nos ayuda a poder identificar al verdadero Cristo y también Daniel 9 27 nos ratifica que dice y en otra semana confirmará el pacto a muchos y a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después de después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar y esto hasta una entera consumación y derramarase la ya determinada sobre el pueblo asolado Cristo Jesús fue crucificado a mitad de la semana como marca Isaías y en el cumplimiento de la señal mesiánica de Jonás tres días y tres noches y culminando en la resurrección al final del día sábado cumpliendo cabalmente estas profecías en este diagrama podemos se puede observar el cumplimiento de la profecía de Daniel y el cumplimiento de las 72 horas o sea tres días y tres noches Cristo Jesús muere el día miércoles y resucita al finalizar el sábado la religión popular no admite esto porque porque creen en otro Cristo en un Cristo que murió en viernes y resucitó en domingo creer como la iglesia popular lo hace predicar en un falso Cristo porque nosotros al someterlo a las sagradas escrituras y hacer las cuentas de tres días y tres noches o sea las 72 horas como lo marca Jonás y Daniel ese Cristo es completamente falso porque ese Cristo resucitaría el día lunes es por eso que podemos concluir que ese Cristo es completamente falso porque la palabra de Dios dice en primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las escrituras las sagradas escrituras nos muestran y nos señalan la verdad de la mentira nos muestran al verdadero Dios y al verdadero Cristo Jesús no a un Cristo de domingo ni a un Cristo sin ley no a un Cristo que resucitó el día lunes y que nació el 25 de diciembre no a un Dios del domingo y un Dios desordenado nosotros hermanos como hijos de Dios tenemos el compromiso de señalar y defender la palabra de Dios muchos podríamos decir que la Biblia se defiende sola sin embargo la Biblia nos señala lo siguiente si no santificada al Señor en 1 Pedro capítulo 3 versículo 15 sino santificadas al Señor Dios vuestros corazones y están siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros nosotros necesitamos responder con relevancia y mansedumbre todo bajo la razón de las sagradas escrituras y más aún la doctrina que hemos aprendido Judas capítulo 1 versículo 3 nos dice amados por la gran solicitud que tenía de escribiros de la comunión salud me ha sido necesario escribirlo escribiros amonestaos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos Judas capítulo 1 versículo 3 usted que dice que no hay que discutir de la doctrina de nuestro Dios la Biblia enseña que si es necesario que la defendamos y que no dejemos que menosprecien su palabra sino que nosotros porque si nosotros nos catalogamos como un instrumento de su gloria y si es así tenemos la obligación de defender su palabra Cristo Jesús en su estadía en la tierra provocó división pero no cualquier división una división en el pensamiento donde arrebató de los brazos del maligno al que no conocía a nuestro Dios hoy en este siglo nosotros nosotros al predicar realizamos una división entre la verdad y la mentira y es por eso que la iglesia debe perseverar en la doctrina de nuestro Dios para que cuando lleguen falsos maestros estemos listos para defender su palabra Isaías capítulo cuarenta y uno versículo veintiuno dice alegad por vuestra causa dice Jehová exhibir vuestros fundamentos dice el rey de Jacob y también Mateo capítulo diez versículo treinta y cuatro nos dice no penséis que he venido para meter paz en la tierra no he venido para meter paz sino espada todos los que hemos aceptado al verdadero señor Jesucristo de las sagradas escrituras tenemos la obligación de defender su enseñanza ante las corrientes ecuménicas de este siglo y no dejarnos intimidar por falsas doctrinas que no enseñan al verdadero amor de nuestro Dios el día de hoy hermanos hemos podido identificar al verdadero Dios de las sagradas escrituras así como el verdadero maestro a Cristo Jesús y entendemos que el ecumenismo no es bíblico pero faltan más preguntas por contestar y es por eso hermanos que yo sigo invitando a que no se pierdan la tercera parte de este tema hermanos yo les agradezco su atención y regreso los micrófonos a nuestro hermano ministro Juan Arteaga gracias muchas gracias hermano Daniel bueno pues se ha expuesto la segunda parte de este de este tema del ecumenismo en el cual hermanos ustedes pueden ver algunos argumentos que utiliza este movimiento para tratar de atraer la atención de todas las organizaciones religiosas para que bueno pues ponen parte de este este movimiento y como lamentablemente la iglesia de Dios pues ha ha ido también cayendo en las redes de este de este movimiento dejamos ahora sí que los micrófonos abiertos en esta en este panel para nuestros hermanos que nos acompañan para que si alguien gusta hacer algún comentario tiene alguna duda al respecto pues lo puede hacer con toda con toda confianza y hermanos pues lo comentamos aquí en el panel lo mismo a nuestros hermanos que nos acompañan por la plataforma de de Facebook les les invitamos a que pueden dejar sus comentarios o hacer sus preguntas por medio del chat y hermanos con todo gusto bueno pues se les podemos dar dar este respuesta o hacer algunos comentarios con respecto a lo que ellos nos nos indiquen este este es un un material que la iglesia de Dios ya desde hace mucho tiempo ha trabajado por la preocupación precisamente de de todo esto y precisamente porque bueno de alguna manera nosotros en en esta congregación lo lo vivimos lo lo palpamos todo esto y nos dimos cuenta de la de la gravedad de cómo la todo este movimiento lo único que trata es de de jalar a la gente hacia hacia dejar de seguir la doctrina de la iglesia de Dios hacerla a un lado porque prácticamente es lo que se ha hecho es dejar a un lado la la doctrina de la iglesia de Dios hoy las iglesias ya no predican doctrina pocos son los que los hermanos que tienen todavía ese celo de esta enseñanza de seguir infundiendo en los hermanos todo este todo todo este material todo toda esta enseñanza que ha traído la iglesia de Dios por muchos años así de que bueno pues saludamos a los hermanos que nos acompañan aquí en esta plataforma de Zoom a nuestro hermano Abraham Ramales a nuestro hermano Christopher Duriel a nuestro hermano Isaac Aguilar a nuestro hermano José López a nuestra hermana Magdalena García a nuestro hermano Moisés Romero a nuestro hermano Wagner Reynoso nos da gusto saludarlos y bueno pues si tienen algún comentario alguna duda al respecto hermanos los micrófonos están abiertos lo pueden hacer con toda la con toda libertad porque eso es lo que nos caracteriza de a la iglesia de Dios que siempre se ha dado apertura a los comentarios a las sugerencias a las dudas y lo mismo lo lo hacemos a nuestros hermanos por la plataforma de de Facebook saludamos a nuestra hermana El Saber Reyes que domingo con domingo se conecta y está aquí presente dice para vosotros hermanos ahorita son así los únicos comentarios que tenemos por esta plataforma no sé este creemos que todo esto ha sido claro por eso no les ha no les ha quedado duda no tienen ningún comentario al respecto pensamos al menos para nosotros ha sido ha sido claro pero siempre nosotros al ser educados por una línea sobre la doctrina de la iglesia de Dios bueno pues muchas veces pensamos que que la hemos entendido la hemos comprendido a la perfección pero cuando surgen las las dudas bueno es ahí cuando nosotros nos damos cuenta de de que muchas veces esas dudas no las tenemos nosotros y siempre hay manera de de poder darle respuesta a todas de ellas hermanos esto es esto quizás para muchos digan pues ya esto no no tiene gran relevancia pero nosotros lo hemos vivido lo hemos visto como algunos hermanos de la iglesia de Dios pues si se han ido a este movimiento se han llevado congregaciones enteras porque porque les ha gustado esa forma de que todos son hermanos de que todos creen en el mismo Dios porque esos son los argumentos y bueno pues una cosa que siempre ha predicado la iglesia de Dios es que no no todas las organizaciones religiosas van hacia el mismo Dios solamente hay una porque el señor Jesucristo lo dejó muy claro solamente hay un camino no dijo que hay muchos solamente hay un camino que lleva a la salvación y a la vida eterna entonces desde ese punto de vista nosotros hermanos no podemos pensar como hoy se se esgrime por todas partes todos adoramos al mismo Dios todas las organizaciones adoran al mismo Dios las congregaciones las administraciones hay quien hoy dice no son la iglesia de Dios no es exclusiva no 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 es exclusiva de la salvación también hay otras organizaciones que tienen la salvación también son parte de la salvación le voy a ceder el micrófono a nuestro hermano Christopher que hoy está nuevamente con nosotros hace ocho días nos quedamos con la con la incógnita de de sus preguntas adelante hermano Christopher pasa a vosotros amados hermanos amada iglesia de Dios saludo este si hace ocho días este ya no pude entrar me sacó de la plataforma y ya no pude volver a ingresar y este y hace ocho días pues mi comentario era con respecto a lo que habían dicho el hermano si no me recuerdo Abraham Abraham este pues con respecto a que el ecumenismo había entrado a la iglesia de Dios no decía nuestro hermano Adán que había entrado el ecumenismo a la iglesia de Dios en general no y y la acusación era la iglesia de Dios en general y yo a lo mejor compartía un poco ese sentimiento con el hermano porque este pues yo sentía que era una acusación este pues muy generalizada ¿no? de parte de nuestro hermano Adán la lástima que no está el día de hoy presente pero supongo que lo va a escuchar después el audio y este y el hermano pues Abraham lo que él pedía era pruebas ¿no? pruebas este con respecto a esta situación ¿no? y pues los comentarios que ya vi después en el en el video pues la verdad el hermano pues no presenta pruebas ¿no? entonces en ese sentido sí creo que sería necesario cuando nosotros emitamos alguna algún comentario con respecto generalizarlo pues sí tener a lo mejor las pruebas ¿no? en ese sentido yo conocí muy poco al hermano Edmundo Arteaga y la podría decir que solamente una vez crucé palabras con él lamentablemente pues ya lo conocí ya en sus últimos días de ministerio y pues pasó a dormir en el Señor y este y pues me quedé con muchas ganas de de sus enseñanzas gracias a Dios pues que ustedes han seguido ese ese camino y desheredó ¿no? la el amor por la doctrina por la sana doctrina y una de mis preguntas era mencionaban al ecumenismo que se ve o que aparece en Apocalipsis yo me preguntaba porque había escuchado yo a unos hermanos con una corriente con respecto a al humanismo que que estamos nosotros engañados con respecto al ecumenismo y que en realidad la doctrina que se está usando en el mundo del día de hoy es el humanismo el humanismo es la religión que está empezando a dominar en el mundo ¿no? que el ser humano que nosotros debemos de respetar al ser humano debemos de respetar al al homosexual debemos de respetar este a a todos los seres humanos y que somos hermanos no religiosamente hablando sino de la misma especie y ese he visto que ahí ha tomado mucha fuerza el día de hoy el humanismo entonces había escuchado yo una corriente que decía que el humanismo es el lo que está marcado ahí en el apocalipsis no sé si ustedes pudieran ahí orientar para descifrar mejor esa situación y este con respecto a a otro comentario que se hizo hace ocho días decía nuestro hermano que la doctrina se se defendía sola y hoy se tocó en el estudio nuestro hermano Daniel lo tocó en el estudio y yo siento que a lo mejor la forma en la cual el hermano lo definía o lo entendía con respecto a que se defendía sola es que los argumentos de la doctrina son tan sólidos que que se defienden por sí mismos o sea que que es tan sólida la doctrina establecida en la escritura que que no hay necesidad de de inventar otras cosas o de o de tomar otras herramientas de otros lados obviamente pues nosotros las tenemos que defender y para eso debemos entenderla amarla y abrazarla entonces en ese sentido pues creo que es lo que deberíamos de hacer más que otra más que otra cosa también por ejemplo se decía pues que de asustarnos no y que no se use velo y que no se use ciertas cosas y si es cuestión de preocuparse porque es parte de la doctrina yo a la congregación en la que me reúno este se usa velo y se trata de seguir la sana doctrina pero también creo que hay cosas en las cuales nos espantamos a lo mejor de ese tipo de cosas cuando realmente nos deberíamos de preocupar y espantar de cosas creo yo más fuertes que pasan dentro de la iglesia de Dios no no sé nuestros jovencitos algunos jovencitas que salen embarazadas este algunos jóvenes que están en malos caminos que toman alguna algún vicio alguna drogadicción este matrimonios que están peleados hermanos que no nos hablamos o que no se hablan dentro de la congregación ese tipo de cosas creo que esas son las que sí realmente deberían de asustarnos es verdad que la doctrina es muy importante pero también a veces por por meternos en pura doctrina y pura doctrina a veces descuidamos la parte la parte humana o la parte congregacional entonces en ese sentido creo que que nos ha faltado como iglesia de Dios alzar la voz por ejemplo se ha se ha avalado el matrimonio entre homosexuales y pues no hemos levantado la voz se ha aprobado el aborto y yo la verdad no he escuchado o a lo mejor no tengo la suficiente información y lo poco que he escuchado de las iglesias de Dios en general pues es que no levantamos la voz y no nos expresamos y no estamos en contra de eso no sé hasta qué punto debemos nosotros realmente imponernos sobre esas cosas la del nuevo sistema educativo por ejemplo a nuestros niños donde ya se les dice que tienen la identidad de género y que a partir de los dos tres años del segundo de primero o segundo año ya pueden ellos elegir su sexo por ejemplo ese tipo de cosas que debemos de defender nosotros como imagen de Dios y como la imagen del Señor Jesucristo entonces debemos de también estar preocupados por ciertas cosas que pasan dentro de la iglesia ese sería mi comentario hermanos pasa a vosotros y espero no incomodar a nadie muchas gracias hermano hermano este Christopher pues bastante buenas las preguntas no nos al menos en lo particular a nosotros no nos no nos incomodan para nada y bueno pues decía nuestro hermano hace ocho días se pedían pruebas de lo que hace la iglesia de Dios séptimo día porque se se puntualizaba en sí se puntualizaba una administración de la iglesia de Dios y hoy sabemos que administraciones hay muchas ya si decimos veinte administraciones aquí nada más en la República Mexicana pues quizás sean hasta pocas ¿no? algunas quizás serán muy pequeñas como sus servidores nosotros no somos una administración grande no nos interesa ser una administración grande lo que nos interesa es difundir la la doctrina de la iglesia entonces hace ocho días se se puntualizaba una una administración en específico sí que fue la iglesia de Dios séptimo día así como se se reconoce que la iglesia de Dios séptimo día ha este desviado el camino bueno también se reconoce que hay congregaciones de la iglesia de Dios hay hermanos celosos hace ocho días se dijo muy claro hay hermanos que todavía están ahí peleando y son celosos de de seguir predicando la doctrina de la iglesia de Dios digo yo al menos conozco algunos hermanos que están aquí a nuestros alrededores que he tenido contacto con ellos que simple y sencillamente son todavía fieles defensores de la de la iglesia de Dios de la de la de la doctrina los argumentos como se decía semana pasada bueno pues están en en el libro de la historia de la iglesia de Dios aquí en la república mexicana escrito por el entonces ministro Raimundo Ramos que perteneció a la iglesia de Dios y hace ocho días nos confirmaron que pues ya no pertenece sus tendencias fueron fueron este por otro por otro rumbo precisamente las personas que que inician tomando cursos en otras organizaciones religiosas lo decimos por experiencia terminan alejándose de la iglesia de Dios y con otras creencias y con otro tipo de predicaciones le voy a dar el micrófono a su hermano Daniel García tiene algunos comentarios al respecto pasamos hermano Christopher bueno este nosotros por cualquier corriente ideológica hermanos podremos ponerle cualquier nombre realmente porque el ambiente protestante tuvo diferentes nombres por ejemplo amistad cristiana también también tuvo el nombre de ahorita si no se me va vida y trabajo fe y construcción pero realmente hermanos no enseñan la doctrina de nuestro Dios ni muestran al verdadero Cristo Jesús realmente lo que tenemos que defender es la doctrina también a veces nos dicen que porque predicamos mucha doctrina no predicamos cosas de humanidades o cosas este que sensibilizan al creyente pero realmente la doctrina de nuestro Dios nos sensibiliza en todo ese tipo de cosas ¿por qué? porque cuando nosotros estudiamos las virtudes encontramos virtudes que el hombre ha perdido y que Dios está tratando de que el hombre la recupere por ejemplo el amor paz verdad entonces nos enseñan muchas muchas cosas para poder ayudar también a nuestros hermanos que también nos sensibilizan de esa manera ese sería mi comentario hermanos muchas gracias gracias hermano Daniel si efectivamente se piensa que porque en la iglesia de Dios se predica doctrina ya no se predica la moral que era lo que marcaba nuestro hermano Christopher le voy a ceder el micrófono a nuestro hermano Christopher adelante muchas ganas gracias hermano este pasavoz este hermano Daniel este si yo en lo personal lo lo menciono porque digo por ejemplo en mi congregación pues me gustaría yo veo problemas este algunos puntuales y además pues de hermanos en general yo me imagino que cada congregación tendrá sus sus detalles lo que decían hace ocho días pero por ejemplo a mí me gustaría no sé si ustedes lo hagan impartir pues no sé cursos por ejemplo para nosotros los varones varones pues jóvenes entre cierta entre comillas de 30 años 40 años matrimonios consejería de matrimonios dar temas específicos para matrimonios en crisis para matrimonios que están sufriendo este no sé este separaciones posibles divorcios que están en crisis jóvenes no impulsarlos en cuestión de específicamente no o sea más allá de la doctrina de Dios sino a lo mejor eso es lo que yo a lo mejor envidio en ciertas de cierta manera de algunas sectas o de algunas denominaciones que yo veo que hacen mucho énfasis o le ponen mucho énfasis en esto en la mujer el día de hoy no mujer soltera mujer casada en este en sus vidas pues personales a lo mejor yo estoy equivocado no sé igual me he embarrado un poquito de esas cosas eso es con respecto al comentario de mi hermano Daniel y con respecto a lo de mi hermano este Juan la verdad yo estoy ahorita tengo poco tiempo en la iglesia de Dios relativamente porque llevo como tres años este y la verdad ha nacido en mí el deseo de estudiar en forma ¿no? pero pues me he encontrado con que en la iglesia de Dios no hay o no sé si haya o no sé si exista todavía una escuela teológica para poder cursarla y me he visto tentado a querer estudiar pues fuera ¿no? la otra doctrina pero me precisamente es mi miedo ¿no? del que yo vaya a estudiar a la escuela bautista por ejemplo y y me desprenda de la de la doctrina de la iglesia de Dios ¿no? ese es mi temor por eso no lo he hecho a lo mejor en forma y si me gustaría si ustedes me pudieran contactar en algún colegio o en alguna institución donde yo pueda estudiar directamente se los agradecería mucho porque si es una inquietud yo personal que yo tengo muchísimas gracias pasa a vosotros gracias hermano Christopher pues quizás hermanos alguien pudiera decir este a la iglesia de Dios le falta le falta todo eso ¿no? todos esos este talleres que se imparten en muchas otras organizaciones la iglesia de Dios lo tiene pero como no lo tiene en forma no lo tiene en forma pues decimos no lo tenemos la iglesia de Dios insiste mucho insiste mucho en los diez mandamientos que son leyes de moral y ahí hermanos ahí está la educación pero lamentablemente como las las congregaciones han dejado ya la predicación de los diez mandamientos precisamente pues ahí se va ahí viene toda esta problemática porque bueno en los diez mandamientos ahí se está la enseñanza a los jóvenes está la enseñanza a los adultos a los matrimonios pero pues para esto hermanos muchas veces lo que lo que buscamos es el que se hagan precisamente los cursos en específico la iglesia de Dios pues en realidad nunca los ha tenido nunca ha tenido ese esa forma de trabajar la forma de trabajar de la iglesia de Dios siempre ha sido pues con la predicación y la predicación de los diez mandamientos siempre ha exigido la moral y el buen comportamiento dentro de la iglesia el hermano Christopher decía este que él desea desea aprender y busca busca un centro teológico bueno pues nosotros en realidad la iglesia de Dios no deben de existir los teólogos aquí se expuso al principio de al inicio de esta de esta serie de estudios precisamente hace como dos años por nuestro hermano ministro Santiago Lucero porque nosotros no aceptamos la teología la teología no es bíblica en la iglesia de Dios no debe existir teólogos porque la teología pues es una le llaman ciencia pero pues esa está dedicada al no al estudio del Dios verdadero está dedicada al estudio de los dioses paganos y en en Israel los judíos no existe la teología ellos son son eruditos pero no son teólogos entonces para recomendarle pues los únicos que tienen una escuela de formación pues es el es la iglesia de Dios de último día tienen el el SEM sí pero pues en realidad hermanos lo particular no no hemos visto grande enseñanza grande relevancia en este en este pues centro de de estudios o sea hoy digo no es de ahora y lo dije la semana pasada tengo testimonios de ministros que cuando inició este centro de estudios en la iglesia de Dios séptimo día pues precisamente ellos iban enfocados al cristocentrismo y es lo que se les enseña hoy ya salen con con este con el pensamiento de que pues no la la doctrina no sirve la doctrina no salva todo es este Cristo y han hecho a un lado al padre entonces en sí hermano en la iglesia de Dios no hay un centro teológico este para prepararse y pues con nosotros pues menos lo va a encontrar muchas de nosotros pues hemos no hemos asistido o la la mayoría de los que estamos aquí de obreros ministros aquí en la iglesia de Dios yo me vi nunca hemos ido a un centro de educación teológica todo esto que hemos aprendido lo aprendimos del hermano ministro del mundo arteaga quien a base de hermanos de estar repite y repite y repasa y repasa y siempre este tras de nosotros fue como aprendimos precisamente a defender la doctrina de la iglesia de Dios si es lo que lo que nosotros aprendimos y bueno pues el material nosotros tratamos de compartirlo quisiéramos a veces tener más más fuerza pero el tener más fuerza también requiere fuerza económica para para difundir más todo esto pero ahí está la enseñanza hermano ahí está la enseñanza en todo el material que que dejó nuestro hermano ministro el mundo arteaga que no es de él no es de él porque muchos dicen ah esto este es es doctrina del mundo arteaga siempre la han tachado de esa manera no es doctrina de la iglesia de Dios que él se dio a la tarea de escribir y de fundamentar bíblicamente y de abundar de hacerla entendible entonces si alguien gusta hermanos esto todo esto está ahí a la a la pues a la puerta está para que ustedes este lo puedan obtener de hecho ahorita nosotros estamos trabajando en un proyecto en el que vamos a facilitar la llegada del material a cualquier parte del mundo eso nos cuesta dinero nos está costando dinero ya el proyecto está bastante avanzado espero primeramente Dios en el mes de enero ya poderlo dar a conocer y desde cualquier parte del mundo usted lo va a solicitar y le va a llegar hasta la puerta de su casa entonces hermanos es la única manera en la que nosotros podemos aprender teniendo todos estos estudios y de hecho nosotros aquí también tenemos estudios de otros ministros ministros que fueron muy grandes en la iglesia de Dios del hermano Arturo González Baeza del hermano John Edel Hernández Magallanes que fueron en realidad pocos los ministros de la iglesia de Dios que siguieron la tarea de escribir y dejar algo algo para las generaciones posteriores entonces pues hermano Christopher le voy a repetir las palabras que decía nuestro hermano Arturo González Baeza las tengo grabadas él decía tenemos que ser nosotros autodidactas autodidactas y con el espíritu de Dios hermanos vamos a vamos a lograr grandes cosas porque así fueron nuestros hermanos ministros autodidactas ellos lo que aprendieron de otros ministros simple y sencillamente lo fueron que replicando lo fueron replicando y se convirtieron en grandes ministros entonces pues el decir hoy que la doctrina se defiende sola hermanos pues si se defendiera sola no existirían tantas tantas doctrinas tantas diferencias de pensamiento con respecto a la Biblia digo yo tuve un padre que muchos conocieron y que algunos conocían nuestro hermano Cristófer ya no ya no le dio tipo de conocerlo bien pero pues él desde que conoció la Iglesia de Dios se dedicó a defender la doctrina de la Iglesia de Dios y tuvo debates con con muchas organizaciones religiosas algunas de ellas en los últimos tiempos tuvimos la oportunidad de grabarlas pero anteriormente pues no teníamos nosotros ese o no se no tenía la Iglesia ese ese poder económico para para grabar todo esto pero él tuvo una serie de pláticas con los luz del mundo donde salían enojados los luz del mundo y gritándole de cosas ¿sí? de ahí él sacó gente que se convirtió en la Iglesia de Dios de con los testigos de la West Tower tuvo muchas pláticas que lamentablemente no tenemos grabadas con este hubo hermanos que lo invitaban o lo llamaban de otras congregaciones a defender a la Iglesia porque al menos la Iglesia la este israelita la que celebran las fiestas muchas veces les estaba ganando les estaban ganando hasta que llamaron al hermano ministro Lundo Arteaga y fue a defender y la verdad es que algunas de ellas si las tenemos grabadas y y en cuanto él llegaba y empezaba a platicar con ellos pues se veía la diferencia de los testigos de la West Tower también sacó a todo un grupo de hermanos de la Iglesia de Dios que se convirtieron a la Iglesia de Dios y que se los quitó a los testigos de la West Tower fueron como cuatro o cinco familias en una sola conversación en una sola plática que tuvo como defendiendo la doctrina de la Iglesia de Dios lo tuvo con los mesiánicos eso lo pueden ver ustedes ahí en YouTube ahí están las las pláticas que al menos lo que decían ellos es que nadie lo dice ahí en los videos ningún ministro de la Iglesia de Dios de conferencia de la Iglesia de Dios este aceptó platicar con con este con esta persona que perteneció a la Iglesia de Dios el señor Isaac García y él lo dice con con todo con toda gallardía ningún ministro de la organización de la conferencia de la Iglesia de Dios se atrevió a tener una plática conmigo los cuestioné y nunca ninguno me respondió se pactaron diez pláticas con él únicamente se llevaron seis seis a cabo las otras cuatro nada más estuvieron dando largas 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 y ya no se llevaron a cabo las otras cuatro pláticas después anduvieron diciendo que le habían ganado al hermano ministro Lundo Arteaga pues dijimos ahí están los videos ahí están los videos y todo esto fue que defendiendo la doctrina de la Iglesia de Dios entonces hermanos la Biblia para muchos es clara los que tienen el Espíritu de Dios es clara para muchos que no tienen el Espíritu de Dios no va a ser clara y por eso hoy existen tantas organizaciones religiosas con tantas con tanta diferencia este en la forma de de predicarla si nosotros decimos es claro que la Biblia dice que el sábado es el día del reposo que es el día del Señor y que dicen los protestantes no la Biblia dice que no y entonces sáquelos usted de ahí si yo quisiera ver porque esto hermanos la verdad y con todo respeto para mis hermanos pero esto es un es un argumento que ha actualizado precisamente este movimiento ecumérico para tratar de que la gente ya no se prepare si la doctrina no salva la la Biblia se defiende sola la doctrina se defiende sola todos esos son argumentos que tiene la iglesia o este movimiento ecumérico para que para que la iglesia de Dios ya no se prepare que ha hecho la iglesia católica mientras la iglesia de Dios mientras todas las organizaciones religiosas están ensimismadas con la con la alabanza porque eso sí es lo que nos trae a todos con con el auge la alabanza que empezó esto desde los años ochenta nos están ahí distraídos y mientras el catolicismo que ha hecho se ha puesto a estudiar al grado de que nosotros tuvimos tuvimos la pues la oportunidad de escuchar un debate con un sacerdote católico y el hermano ministro de Nuno Arteaga sí y este sacerdote no era cualquier sacerdote un sacerdote enviado desde Roma a América para qué para seguir la evangelización era un una persona de gran importancia y cuando el hermano ministro cuando lo fue lo invitaron a una plática que le iba a dar la verdad es que por ahí debo de tener yo grabada las el comentario que le hace porque yo no estuve presente él dice nada más le hice una pregunta una pregunta y se enojó no recuerdo la pregunta y se enojó me dijo voy a tu congregación y el hermano ministro le dijo te espero ahí junto con todos estos que están aquí presentes y hermano pues ahí tenemos nosotros la grabación la hemos pasado por Facebook de cómo el hermano ministro defendió la doctrina de la iglesia de Dios entonces hermanos pues esto ya ven muchas veces es conformismo ¿no? o sea para no estudiar para no no este para caer en el no debate porque ese es una también una de los de las argucias no debate no debemos debatir debemos de respetar a todos a todos los que piensan todos los que porque conocen a Dios ¿sí? también leen la Biblia también tienen también tienen razón digo voy a a presentarles a ver aquí una una página déjenme ver aquí ahorita se las comparto aquí está si la si la estamos viendo ¿verdad? bueno aquí este es no es una página oficial de la de la administración de la iglesia de Dios es de una congregación de la iglesia de Dios ¿sí? la iglesia de Dios séptimo día aquí está el logo dice aquí claramente cristocéntrica dice creemos que Cristo es la cabeza de la iglesia por consiguiente exaltamos al Señor Cristo Jesús al nivel más alto de nuestra alabanza enseñando predicación y ministerio Él es el autor de nuestra salvación Cristo no es el autor de la salvación hermano el autor de la salvación es Dios y el enfoque de nuestra fe la escritura dice que poniéndolo a Él en el centro que es lo que explicaba hace rato nuestro hermano Daniel de todo lo que hacemos agrada al padre dice bueno aquí dice la escritura dice pero no nos da cita bíblica luego nos dice distinta pero no exclusiva nosotros creemos que el reino de Dios se extiende más allá de nuestra denominación que sólo somos una pequeña parte del cuerpo de Cristo y que creemos un lugar y que tenemos un lugar legítimo dentro de Él y una responsabilidad al resto de la comunidad cristiana bueno pues esto es ahí lo pueden ustedes ver ¿no? ¿de dónde sacan esto nuestros hermanos? ellos son parte de esta administración lo comparte la administración en la que están o es nada más de esta localidad pero por lo que nosotros hemos visto y lo que dice el libro de la historia de la iglesia de Dios en México en la República Mexicana así lo maneja ¿sí? de que son cristocéntricos y de que no hay exclusividad de salvación en la iglesia de Dios pero no todo esto es largo ¿no? extenso nuestro hermano ministro Edmundo Ortega hizo un un video aproximadamente de una hora que está en YouTube y que lo hemos querido renovar no nos ha dado tiempo cuando se grabó todavía apenas empezaban a salir las cámaras digitales que eran muy caras hoy ya se han abaratado pero aún así el video que tenemos el original es más calidad el audio es de más calidad y queremos subirlo nuevamente porque efectivamente ahí están las pruebas el libro de iglesia de Dios la historia de la iglesia de Dios en la República Mexicana cuando cumplió cien años que hoy va a cumplir cien años que sacó esta administración ahí muestra todos los todos los arreglos que hicieron y todos los convenios que hicieron con movimientos este protestantes entonces pues no es que nosotros deseemos estar enfatizando a una administración pero hermanos aquí el propósito es que la iglesia de Dios vuelva al camino de la verdad al camino al sendero de la de la verdad del que marca la iglesia del que siempre ha traído la iglesia de Dios voy a leer unos comentarios aquí en Facebook dice Gonzalo nuestra hermana González Pérez dice paz a vosotros hermanos nuestra hermana Isabel Reyes amén Dios los bendiga paz a vos nuestra hermana Esmeralda Reynoso dice amados hermanos qué quiere decir cristocentrismo disculpen bueno pues es una una palabra ya la explicó nuestro hermano Daniel este en el en la sesión anterior sí que hoy ya esta palabra se se toma se toma como la unión de credos de todas las organizaciones religiosas aunque esta palabra no significa eso pero este movimiento con al paso del tiempo ha tomado ese esa mentalidad ese pensamiento de que es quieren la unión de todas las organizaciones religiosas que sea una sola creencia un solo pensamiento y bueno pues ha habido muchos movimientos a ese respecto nuestro hermano Daniel sí este voy a complementar lo que bien dijo usted que es la unión de todos los credos pero de cualquier credo hasta musulmán pero cuando dicen ser cristocéntricos quiere decir que utilizan el nombre de Jesús menospreciándolo de qué manera porque porque utilizan el nombre de Cristo para por ejemplo decir lo que usted mencionaba por ejemplo Cristo solo cree en Cristo y será salvo donde olvidan olvidan todo lo que se necesita para ser salvo muy a diferencia donde existe este esta confusión donde decimos que Cristo es el centro ¿no? ¿por qué? porque si nosotros decimos que Cristo es el centro es porque nosotros obedecemos su ley obedecemos su doctrina entendemos la verdad la gracia el bautismo la santidad entonces esta es la la gran confusión de este esta palabra hermanos gracias hermano sí que hoy Cristo como decía nuestro hermano es el centro de todo les acabo de leer lo que decían nuestros hermanos de la iglesia de Dios de que él es el él es el artífice de la salvación y han hecho a un lado al padre este este tema de hecho ya se analizó también en en otra exposición que se llamó solo Jesús salva con su hermano Asael Arteaga donde ahí explica también esta esta cuestión pero este esto del cristocentrismo lo 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 hicieron tratando de unificar las ideas todas las ideas este evangélicas todos los pensamientos evangélicos que sea un solo pensamiento que cual Cristo es el centro y todos creemos en el Señor Jesucristo dicen todos creemos en el Señor Jesucristo entonces por lo cual todos creemos en el mismo Cristo y esto es una mentira muy grande la iglesia de Dios ni cree en el mismo Dios de los de los católicos ni de los protestantes ni de otros evangélicos ni mucho menos en el mismo Cristo hay una gran diferencia entre el Cristo de la iglesia de Dios y el Cristo de del protestantismo entonces todo eso hermanos necesitamos analizarlo con detenimiento este es este entonces hermana Emeralda Reynoso esta es una palabra que han utilizado con esa finalidad ¿sí? decir que Cristo es el centro y como todos creen en Cristo todos somos iguales todos creemos en el mismo y vamos hacia el mismo pero una de las cuestiones del cristocentrismo es que hoy pues ya para que estudias le dicen ya para que estudias no estudies la doctrina no te salva bueno pues sabemos muy bien que que el apóstol Pablo lo dijo con toda claridad ¿no? se lo dijo a Timoteo ¿sí? ten cuidado de ti mismo y de la doctrina pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeron la doctrina salva lo deja bien claro el apóstol Pablo nuestro hermano Adolfo Torres nos saluda pasa a vos muchas gracias nuestra hermana Isabel Reyes les dejo hermanos Dios les bendiga tengo otra transmisión bendiciones pasa a vosotros nuestro hermano Carlos Misael García dice hermanos pasa a ustedes muy bueno tema y necesario para nuestros jóvenes de la iglesia para que amen la verdad y no sean confundidos aquí con un seudón nos dice no será hebreos doce no sé sobre qué se refiere pero no nos deja este comentario hebreos doce dos vamos a leerlo hebreos doce dos nos dice puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús el cual habiéndole sido propuesto gozo sufrió la cruz menospreciando la vergüenza y se entonces se tose a la diestra del trono de Dios bueno esto no sé sobre dice nuestro hermano pero Timoteo era maestro por eso debía estar en la doctrina sí pero le está diciendo a ti mismo salvarás y a los que te oyeren sí está diciendo con toda claridad y a quienes les iba a quien quienes le iban a oír pues todos todos aquellos discípulos que estuvieran atendiendo aprendiendo todas esas enseñanzas entonces no nada más era a Timoteo sí era a todos los que todos los que lo oyeren por eso Pablo es muy es muy claro en a ese respecto y bueno pues el señor Jesucristo hermanos es únicamente el medio por el cual llegó la salvación al hombre sí el autor de la salvación es Dios el que da la salvación es Dios porque dice Juan 3 16 que todos todos conocen porque de tal manera amó quien Dios al mundo no dice de tal manera amó Cristo al mundo entonces lo que ha venido a hacer el cristocentrismo es desplazar a Dios hacerlo a un lado y y he escuchado pastores de la iglesia de Dios que prácticamente dicen Dios no ha hecho nada Dios no hizo ni la creación todo lo hizo el hijo el hijo ha hecho todo y él fue el que nos salvó entonces digo bueno pues hemos dejado a Dios a un lado y hemos dejado a Dios como un ser que no sirve para nada porque pues no ha hecho nada prácticamente entonces todos esos argumentos hermanos es lo que ha lo que ha venido metiendo a la iglesia de Dios y que con una sola vez que se lo digan se lo creen y lo esgrimen de esa manera lo defienden ¿sí? de que Cristo lo ha hecho todo y que el Padre no ha hecho nada entonces pero con esta mentalidad del cristocentrismo lo han desplazado y es por eso que la iglesia de Dios no es cristocéntrica como lo decían aquí mis hermanos de la iglesia de Dios séptimo día entonces como esto hermanos pues ahí están pedían pruebas lamentablemente no tengo el libro mi padre lo prestó de la historia de la iglesia de Dios la República Mexicana no lo tengo tengo sus apuntes y esos sí los tengo los que él hizo no tengo el libro para pues ponérselos pero ahí en el video ahí le dice la la página y el párrafo en el cual se hace el comentario no sé si alguien más tenga algún comentario alguna duda algún algo más que que decir hermanos ese tema efectivamente es muy muy grande que la preocupación no es hermanos pues las otras organizaciones religiosas sabemos que las otras organizaciones están en la mentira la preocupación de por este tema es para que que la iglesia de Dios se conserve que la iglesia de Dios no no caiga en todo esto ¿sí? y pues un consejo para nuestro hermano Christopher volviendo a a lo que nos decía de de buscar un centro donde le enseñen le decía hemos visto hermanos de esta congregación ir a aprender a otro lado ¿sí? a a este pues que es que la teología y han regresado diciendo la mejor teología está en la iglesia católica ¿sí? así lo lo han dicho eh otros bueno pues se han se han salido completamente de la iglesia para para hacer esto hermanos se necesita tener una plena convicción de la doctrina de la iglesia de Dios estar bien fundamentados bien cimentados en la doctrina de la iglesia de Dios nuestro hermano ministro Edundo Arteaga él fue a aprender este clases de hebreo tuvo aproximadamente como 20 años estuvo estudiando este el idioma hebreo una de las cosas que que nos decía él es que su maestra siempre le le indicó que el hebreo pues era meterse a profundidad ¿sí? lo que hacen muchos es que vienen toman las primeras clases se aprenden en el Aleph Bay se van al diccionario y se convierten en teólogos dicen no eso eso no es entonces ¿deben de qué? deben de profundizar los judíos a veces exageran en la profundización de las cosas ¿sí? porque una un verso de la Biblia se lo a veces muchas veces se lo fantasean y la gente se 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 deslumbra de eso inmediatamente dice no es lo máximo es lo máximo una de las cosas que sí tuvo el hermano ministro Edundo Arteaga es que ¿qué? que nunca se dejó deslumbrar por todas estas cosas que lo que aprendió él en el idioma hebreo lo que aprendió lo utilizó para argumentar la la doctrina de la iglesia de Dios para cimentar más la la enseñanza de la iglesia de Dios eso eso siempre lo lo tuvo el hermano ministro y vaya que se fue a a tomar inclusive este pláticas con judíos y con sacerdotes y todo eso y eso lo sirvió ¿para qué? para fundamentar más la la doctrina de la iglesia de Dios para darnos argumentos y poder defenderlos porque muchos muchos este que conocimos que se fueron a aprender hebreo hoy se sienten mesiánicos hoy se sienten mesiánicos hubo una persona que nos habló y me dijo cuando tu padre fue a aprender el hebreo fue porque Dios lo puso y él quería que tu padre se convirtiera en mesiánico jamás se consiguió eso ¿sí? él en todo momento defendió y le sirvió mucho el hebreo para enseñarnos muchas cosas de la doctrina de la iglesia de Dios entonces para irse a otros lados a aprender hermanos debemos de estar bien cimentados bien cimentados conocer bien la doctrina de la iglesia de Dios porque de lo contrario nos deslumbramos y nos vamos fácilmente pues ya no hay comentarios aquí en este panel nuestro hermano Marvin Marvin Zavala ¿qué pasa a vosotros hermanos? ¿qué pasa hermano? muy interesante este tema realmente porque si estamos viendo muchas cosas ¿verdad? pero lo más esencial hermano es que todo esté escrito en la palabra ¿verdad? y ¿cómo se llama? son cosas que van a ir pasando van a suceder pero como Pablo le dice en el capítulo 6 de primera de Timoteo ¿verdad? a Timoteo le dice guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia ¿verdad? la cual profesando algunos se desviaron de la fe la gracia sea contigo amén entonces la teología que viene siendo una ciencia ¿verdad? pues yo he estado en muchos estuve con Edmundo Ramos ¿verdad? sinceramente desde que lo empecé a escuchar no me pareció ¿verdad? porque ya empezó los mileniales y todas las cosas que bueno ya hay que la palabra no lo no lo dice y como se llama así muchas cosas que han venido sucediendo pero yo creo hermano que la mejor teología es la misma palabra de nuestro Dios ¿verdad? la que nos da los argumentos firmes y eficaz para mantenernos en esa convicción casualmente ayer estaba predicando yo de la convicción que tuvo Daniel ¿verdad? y a pesar de la edad que tenía cuando fue llevado a Babilonia él se mantuvo firme a lo que había aprendido se mantuvo fiel al Señor y el Señor todo el tiempo lo mantuvo firme ¿verdad? lo lo protegió de todo lo que él pasó porque eso es lo que hace Dios con nosotros y verdaderamente nos mantenemos firmes en su palabra en su doctrina y eso es lo que hoy pues se está perdiendo realmente y eso es una realidad ¿verdad? porque muchos no quieren que se predique la doctrina sino que se predique cosas el amorcito ¿verdad? y todas esas cosas ¿verdad? que les haga sentir bien pero realmente hermanos nosotros y doy gracias a Dios porque muchos de nosotros inclusive nos conectamos con ustedes es para aprender ¿verdad? para aprender y conocer que verdaderamente que uno está firme en la doctrina ¿verdad? y eso nos da fortaleza realmente porque es por medio del Espíritu Santo que nosotros nos sostenemos entonces todas estas cosas sabemos que si escudriñamos la palabra de nuestro Dios nosotros vamos a dar buena alimentación buenos temas ¿verdad? vamos a mantener firme la iglesia porque en realidad si habrán muchos como dice Pablo ¿verdad? muchos débiles ¿verdad? pero también habrán muchos fuertes y entre las dos partes tenemos que estar porque así es es como el tribo y la cesaña ¿verdad? se va a mantener pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? decía Pablo lo más fuerte sostenerlos tratar de sostenerlos hasta donde podamos porque el tiempo se está dando en que muchos están siendo engañados ¿verdad? y el mismo Pablo dice ¿verdad? mira que nadie nos engaña y dice señor también y esa es una de las partes que hoy realmente vemos a nivel mundial de la iglesia ¿verdad? de que muchos se están cayendo y el peligro es ¿cómo se llama? bueno primero sostenernos nosotros ¿verdad? conservar como le dice Pablo a Timoteo ¿verdad? conservar la la doctrina ¿verdad? mantenernos firmes y predicarla sabemos que los que verdaderamente llevamos la palabra de Dios como dice la escritura hermano sufrimos pasamos cosas tremendas ¿verdad? pero el que nos sostiene Dios ¿verdad? es dentro del mismo pueblo porque lo pasamos sufrimos lloramos ¿verdad? todos los que hemos sido pastores de ministros encargados de diferentes ministerios y todo eso es difícil no es fácil pero en Cristo Jesús todos lo podemos pero eso lo soportamos hoy este tema a mí me trae ¿cómo se llama? me hace mucho tiempo estaba yo en eso porque miraba anuncios y todo eso pero sinceramente ¿verdad? uno necesita buenas pruebas para para cómo se llama para poder decir si está aquí pero yo creo que aquí la enseñanza es que y doy gracias a Dios primeramente y a ustedes es que por medio de estos estudios uno tiene que mantenerse mantener esa firmeza de lo que ha aprendido de la doctrina de Dios ¿verdad? o de ser a nuestro Dios y hacer su voluntad claro pidiéndole siempre todo por medio de nuestro Señor Jesucristo porque así nos dice la escritura pero primero está Dios ¿verdad? porque Él es el todo en todo y para todo Él fue el que nos llamó a nosotros no fue Cristo ¿verdad? entonces el Señor el Señor nos llama y dice nos pasa allá donde el Señor para que nosotros por medio de Él nos instruyamos para volver a llegar a Él pero sí hay cosas muy interesantes hermanos que a medida que va pasando el tiempo la estamos viendo y creo que aquí es donde aquí es donde dice que Manada pequeño pueblo mío ¿verdad? va a ir quedando el pueblo de Dios ¿verdad? el verdadero pueblo de Dios a nivel mundial va a ir quedando gracias mi hermano que Dios me lo bendiga gracias hermano hermano Marvin de mucho provecho por sus palabras y precisamente ese es el ese es el temor que se tiene y por eso se toma este movimiento cristocéntrico este movimiento ecuménico por la preocupación de la gente que dice ¿cómo va a ser posible que Dios sea tan malo y nada más va a salvar a unos poquitos? ¿no? y ahí ponemos a Dios como el malo Dios es el malo el hombre no le ha dado tanta oportunidad tanto tiempo de oportunidad para para aceptarlo o sea llevamos dos mil años desde la venida de nuestro Señor Jesucristo y se le ha predicado a la gente y hoy hermanos estamos viendo el auge de la predicación cuando se predica por todos los medios y y la gente pues no quiere escuchar la gente no ni la iglesia de Dios ya quiere escuchar los los pastores en todos lados nos estamos quejando de que después de la pandemia los hermanos no han regresado a las iglesias ¿sí? ¿dónde está? no hay temor ¿qué pasa? ah no la culpa es de Dios porque él nada más va a salvar a unos cuantitos ¿sí? no la culpa no es de Dios la culpa es nuestra que no queremos aceptar entonces con esa con esa mentalidad le le están minando están minando a la gente y dicen no la salvación Dios no nada más va a salvar a uno va a salvar a muchos y el hermano dijo claramente lo que le dice la Biblia ¿no? una manada pequeña y pues una manada pequeña hermanos va a ser la que se salve y en la antigüedad vemos el ejemplo de de Noé nada más se salvaron ocho personas ¿por qué? porque Dios era malo ¿no? se les predicó por años predicó Noé antes de Noé predicó Matusalén antes de Matusalén predicaron otros hombres Adam Zed Enosh Cainan Majalel todos ellos estuvieron siempre predicando porque desde momento que que entró el pecado en el hombre bueno empezó el hombre también a anunciar el el momento en el que Dios pues lo iba a destruir ¿por qué? porque iba creciendo cada vez más y más el pecado entonces el mensaje siempre ha existido el llamado siempre ha existido para el hombre pero ¿qué hacemos? no Dios es malo le echamos la culpa a Dios Dios es malo y ahí no decimos el hijo es malo ¿verdad? ahí sí le echamos la culpa a Dios entonces para que vea usted las incongruencias de todas estas formas de pensar que tiene el hombre la la cuestión aquí es minar minar a todos aquellos que defienden la doctrina todos aquellos que que predican la doctrina que aprenden la doctrina y es es minarlos y y lo han logrado lo han logrado se han ido al mesianismo se han ido muchos al menos aquí en México a a las administraciones más grandes que son iglesia de Dios como día y y también a la conferencia general de la iglesia de Dios son las administraciones más grandes aquí en México les han quitado congregaciones enteras lo que es el mesianismo no se diga también el el movimiento eh cristocéntrico les han quitado congregación y llevado congregaciones enteras entonces ¿por qué? simple y sencillamente ¿por qué? porque nos da miedo hermanos decir la verdad ¿por qué? porque nos vamos a convertir en enemigos ¿no? Pablo se los dijo me he convertido en vuestro enemigo por deciros la verdad entonces eh eso fue lo que siempre tuvo mi padre como premio la enemistad de muchos ¿por qué? porque les dijo la verdad porque siempre les predicó la verdad y si vemos de tener enemigos hermanos por predicar la verdad pues es en el nombre de Dios así de que bueno pues eh ya no hay comentarios aquí en en Facebook o al menos no los no me han aparecido había tenido un problema con el sistema pero ya parece que está bien saludamos a nuestros hermanos en 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 Facebook y a también a a nuestro panel de hermanos que se encuentra aquí en en la plataforma de de Zoom si no hay más comentarios hermanos pues vamos a a concluir con este con esta exposición de este día los esperamos primeramente Dios con el próximo con la tercera parte de este tema de ecumenismo parece que es la tercera parte y conclusión y seguiremos este eh dando otros otros temas que ya ya se están preparando así de que hermanos pues me dio gusto verlos los hermanos allá en Costa Rica que están siempre presentes los hermanos aquí en aquí en México también en Estados Unidos algunos hermanos de Estados Unidos sí aquí en la República Mexicana pues este es la el ministerio de la Iglesia de Dios yo me vi hermanos y pues siempre con el anhelo con el deseo de compartir esta enseñanza yo siempre lo he dicho y lo dije cuando mi padre estaba en vida siempre lo dije este es la herencia es la mejor herencia que nos va a poder dejar y pues aquí lo tenemos y la compartimos siempre con ustedes es la enseñanza que pocos ministros pudieron haber dejado hubo grandes ministros en la Iglesia de Dios lamentablemente muchos de ellos no dejaron nada escrito para para futuras generaciones para que pudieran entender comprender la la doctrina de de la Iglesia de Dios que les fuera más fácil de de digerirla fueron pocos y pues entre ellos fue mi mi padre y aquí les compartimos todo esto pues le voy a pedir a mi hermano Marvin Zavala si nos si tiene bien despedirnos con una oración para concluir este esta sesión gracias a todos hermanos gracias mi hermanito vamos a inclinar el rostro bendito bendito y eterno padre que mueras en las alturas de los cielos señor te damos gracias por este aprendizaje que cada día más es necesario señor bendito para mantenernos firmes en tu palabra señor bendito ya que tú enviaste a tu hijo para que nos mostrara lo que tú señor le diste a él para que también nosotros por medio también del apóstol Pablo señor a los gentiles señor pudiéramos entrar en tu reino señor bendito bendice a mis hermanos ahí en México señor en ese panel y sigue creando esta solidaridad señor bendito porque sabemos que todo conocimiento que viene de lo alto señor es importante para cada uno de nosotros bendice a cada uno de mis hermanos que están presentes en esta plataforma señor con de facebook y zoom señor bendito así padre eterno para que podamos ser instruidos en todo señor bendito poder mantenernos esa firmeza señor con la cual perseveramos señor en tu doctrina queremos enseñar lo que Pablo le dice a Timoteo señor bendito y así como lo aprendimos también nosotros de aquellos hombres que hoy le llaman radicales señor bendito pero que sabemos que fueron los mejores para enseñarlos la verdad de tu palabra y así podernos mantener en el camino firmes y fieles señor bendito gracias padre bendito en esta noche te rogamos que tengan una semana llena de bendición cada uno de mis hermanos y sus familias señor bendito así como también padre eterno que podamos estar conectados y estuvo el próximo domingo siguiendo con este clase señor bendito todo esto padre eterno lo ponemos en tus manos de amor y misericordia en el nombre poderoso y bendito de tu hijo amado nuestro señor y salvador de Cristo amén hermanos muchas gracias tengan una excelente semana que Dios les bendiga pasa a vos hermanos pasa a todos hermanos pasa a vos gracias a vos gracias a vos gracias a vos